Pero ahora quiero compartir algo a nivel personal, un título que se llama Halloween, fiesta de los muertos, y escrito por su servidor, Luis Lara. ¿Le leo un poquito de lo que he escrito? Gracias, gracias por darme ese permiso. Dice así, Quiero detenerme un poco en nuestro rato histórico, para que claramente observemos el origen de dicha fiesta, fue en honor a la muerte, y de ahí normar nuestro criterio a medida que continuemos esta lectura. Los galos creían que el dios Samhain permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas terrestres aquella noche. Esto es, que Samhain tenía autoridad sobre el mundo de los muertos, y durante la noche del 39 de octubre, dichas almas regresaban del más allá a visitar a sus familiares. ¿Qué piensa usted? ¿Vendrá su muerto a visitarlo? ¿Nos visitan los muertos? ¿Podemos hablar con un muerto? Bueno, yo en lo personal creo, un vivo con otro vivo, y deja que los muertos entierren a sus muertos.